Hola, soy el Dr. Javier Rubalcaba, soy médico internista y el día de hoy les quiero platicar de qué hacer cuando comenzamos con diabetes o cuál es el primer paso para tratar a una persona con diabetes. Como todos sabemos, la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, que hay unas diferencias en su manejo, porque algunas, la tipo 1, por ejemplo, la que le da a los adolescentes de forma generalizada, quiere decir que la mayoría son jóvenes, se maneja con insulina y la mayoría de las personas que tienen diabetes adultas se manejan con medicamentos tomados al principio, medicamentos orales, tabletas, pero no quería hablar exactamente de eso. Vamos a hablar, no quería hablar exactamente de eso, sino quería platicarles de qué tenemos que hacer de forma generalizada con una persona con diabetes. Cuando una persona inicia con diabetes, lo primero que debemos hacer es iniciar un plan de alimentación. Ya sé que les va a parecer a ustedes que es muy tonto, que no es importante, que es más importante darle livenclamida, metformina, su insulina. Sí es importante, pero el inicio del tratamiento con el plan de alimentación, al que la mayoría de las personas que llegan conmigo en la clínica de diabetes no están llevándolo o no saben o nunca han tenido contacto con un teólogo, con un médico que les indique cómo deben, cuál debe ser su alimentación, eso retrasa el control de cualquiera de las personas con diabetes. No hay ningún médico, ningún solo médico en el mundo, no en México, en Estados Unidos, en Europa, no hay ningún médico que pueda controlar a una persona con diabetes si no lleva un plan de alimentación. Se los explico de esta manera. Hagan de cuenta que ustedes tienen un ingreso fijo. Vamos a decir que ganan 10 mil pesos quincenales. 10 mil pesos quincenales, vamos a ponerlo en dólares para que lo entiendan en otros lugares del planeta, que nos estén viendo, que ganemos, no sé, 3 mil dólares, 3 mil dólares mensuales. Cuando yo tengo un ingreso fijo de dinero, ya sé que gano los 3 mil dólares mensuales, los 10 mil dólares, 10 mil pesos a la quincena o al mes, ya sé que tengo un ingreso fijo. Yo ya sé qué puedo hacer con ese dinero. Ya sé que puedo hipotecar una casa, que puedo meterme a una hipoteca, que puedo sacar un coche y ya sé que puedo dar parte de esos 10 mil dólares, los puedo repartir para pagar ciertos gastos. Pero si yo no tengo un plan de alimentación, es que no tengo un ingreso fijo de calorías, ¿sí? Es lo mismo que sucede. A veces voy a ganar más calorías y a veces voy a tener menos calorías. Es lo que sucede cuando tenemos un ingreso que a veces ganamos más dinero y a veces ganamos menos dinero. Es muy inestable. Alguna vez voy a ganar a lo mejor 20 mil dólares y algunas veces voy a tener 500 dólares nada más porque ese tiempo no vendí o no sé si yo trabajo en el negocio de los coches o de las casas o de otro. Voy a tener un problema porque no voy a poder vender ese tipo de no voy a poder saber cuánto voy a ganar. Es cuando ganamos por la venta, por el número de ventas o el número de cosas que yo vendí o los ingresos que yo tuve. Va a ser inestable. A veces más, a veces menos, a veces más, a veces menos. Lo mismo pasa en las personas que tienen diabetes. Cuando ellos comen, algunas veces van a comer más, otras veces van a comer menos y en ese momento va a haber más ingreso de calorías, menos ingreso de calorías, más ingreso de calorías, menos ingreso de calorías. Van a estar subiendo y bajando, pero el medicamento va a ser el mismo. Se van a seguir tomando su misma meformina, toman meformina una, dos, tres veces al día, se van a poner su insulina, se aplican 20 unidades por la mañana, 20 unidades por la noche, pero esa insulina está destinada a un número de calorías que a veces se van a cumplir y a veces no. Entonces el paciente va a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando la glucosa. ¿Qué pasa cuando tú contactas con una nutrióloga? Te va a dejar un plan de calorías para ti. Te va a decir, vas a tener un plan de calorías de 1500 calorías, 1800 calorías o 2500 calorías, pero ya vamos a tener un ingreso fijo de calorías. Vamos a tener 2400, 2400, 2400 calorías todos los días. Te va a decir, puedes consumir 4 cereales, 3 frutas, 5 frutas, te va a dejar un ingreso fijo y tu glucosa va a estar estable. Se va a mover muy poquito y esa insulina, las 20 unidades, las 15 unidades, la metformina, desayuno, comida y cena, te la va a establecer más. Ya sea que la glucosa se nos baje, se nos quede la mitad o se nos suba, porque ya te vamos a dar la alimentación adecuada para tu tratamiento. Entonces, primero dejamos el plan de alimentación y después ajustamos ya las pastillas, ya sea el alimento, dejamos las pastillas, ya sea la insulina o las pastillas, la vamos ajustando, pero ya con tu plan de alimentación. No se vale que yo suspendo mi alimentación, la suspendo, o sea, no como tortillas, no como pan, no como durante el día para que mi glucosa esté estable, esté brillante, porque entonces el paciente se va a desnutrir. Ese es el problema. Si tú dejas de comer, te desnutres. Entonces, hay que dejar una alimentación fija y ahora sí ajusto mi medicamento. Si la glucosa está alta y ya el paciente está comiendo, le ajusto el medicamento a la glucosa y lo comienzo a bajar. Le aumento sus unidades, le aumento la pastilla y comienzo, comienzo a manejarlo. Se mantiene estable. Si al paciente le dejamos la dieta y la glucosa baja, entonces suspendo medicamentos y entonces los llevo a un buen nivel. El primer paso para controlar a una persona con diabetes no es otro. Es llevar un plan de alimentación. De verdad, es importante. Hagan la inversión de ver una vez en la vida, una vez en la vida a una nutrióloga y háganle la inversión y van a ver que ustedes se van a evitar hacer gastos en comprar más medicamento para bajar el colesterol, más medicamento para bajar los triglicéridos, más medicamento para los cambios de la glucosa, más insulina. Todo eso desde el punto de vista inclusive económico es viable. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que les quería decir hoy. El primer paso para controlar a una persona con diabetes es tener un plan de alimentación. Consulten a alguien que sepa sobre alimentación. Los que saben sobre alimentación son la gente que está en nutrición, las nutriólogas, la gente que está en las clínicas de diabetes. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes lleven un plan de alimentación y esa se cumpla el primer paso. Sobre esa base van los medicamentos y luego va el ejercicio. Es un plan de alimentación. El que lo haga va a tener mucho mejor pronóstico. ¿Sí? Es lo que les quería decir el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Ojalá lo hagan. Esperemos que podamos tratar algo sobre alimentación. La siguiente cápsula que vamos a hacer. Espero que demos algo sobre el plan de alimentación. Tratar de llevarles una hoja, por lo menos general, que sí les pueda servir a ustedes. Suscríbanse, por favor. Si quieren, pueden, les gustó. Denle like. A eso nos ayudan ustedes para mantener vivo el canal. Y si tienen alguna pregunta, la pueden dejar por aquí abajo. Soy el Dr. Javier Rubalcaba. Soy el coordinador de la clínica de diabetes y obesidad del ISTEP. Llevamos ahí 10 años o más de 10 años trabajando. Y pues sabemos de qué le estamos hablando. El primer paso, siempre nosotros los enviamos al grupo de alimentación y ya después ajustamos todo el medicamento. Todo. Yo siempre les digo, nadie llega al padre sin pasar por el hijo. Y así lo mismo les decimos, nadie llega a controlar su azúcar si no es que no pasa por el plan de alimentación. Que estén muy bien. Buenas noches. Bueno, y ya es noche. Y que estén, que se la pasen bien. Hasta luego. Contrólense. Vean una noche, logra. Hasta luego.